Lo pensé solo dos veces Y a la tercera lo decidí Había escuchado la llamada Y en la música me metí Y me surgió una canción Era francesa, se llamaba Marjolet La canción me trajo un disco Y desde entonces mi vida ya lo ve Haciendo una canción cada día Haciendo poesía para mis canciones Canciones que hoy se escuchan En este mundo de las comunicaciones Ni que decir, tengo que describir La pasión que la música hace en mí Ni siquiera tengo que explicar Que me procura placer y libertad Esta pasión me ha traído tanto amigo Que no puedo atender sus gentilezas Solo sé que yo me entrego en alegría Y reparto cada día para todos mi fantasía Haciendo una canción cada día Haciendo poesía para mis canciones Canciones que hoy se escuchan En este mundo de las comunicaciones En este mundo de las comunicaciones En este mundo de las comunicaciones Lo pensé dos veces Y a la tercera lo decidí Había escuchado la llamada Y en la música Y en la música Me metí 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 Y en la música Gracias por ver el video.